Música ¿Cómo le hago? Para olvidar que una vez viste mía ¿Cómo le hago? Para escapar de esa lenta agonía si aún te amo Si llega el amanecer y el perfume de tu piel respiro por todos lados ¿Cómo te extraño? Que si desperto me vuelvo a dormir y para seguir soñando Que todavía estás aquí y hasta te puedo sentir y te abrazo Luego en mis sueños te vas igual que en la realidad y siempre acabo llorando Y todo a mi alrededor me grita buscará hoy y seguro te está extrañando Y es que no puedo arrancar de mis labios tus besos y en la piel me quema el fuego de tus deseos Necesito saber cómo hago para olvidarte, he intentado de todo y no puedo consolarme Necesito saber cómo hago para encontrarte, si en ti yo no vivo eres más que indispensable Es que no puedo sacarte de mis pensamientos, vivo de los recuerdos pero muero muy lento Necesito encontrar la manera de dar contigo Necesito encontrar la manera de dar contigo Necesito encontrar la manera de dar contigo Sigo aferrado aquí, si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir y me duele dejarte Sigo aferrado aquí, a creer que es mentira que tú no me has Que tienes otro amor que es mejor que yo y me duele aceptar Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, estuviera querido Porque me duele estar solo, después de haber detenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nueva cuenta estoy solo, solo Solo, solo, solo Solo Se muertó, sin darme cuenta la perdí, sin darme una explicación Se fue sin decirme adiós Fue un error Pero ya nada puedo hacer Porque no supe darle amor Ahora es un día se canso y se fue Se fue con el alma vacía Pero ella no se merecía sufrir Porque no le dije Porque no le dije que ya era mi vida Si estuve tan cerca Porque no podía Porque siempre el miedo Llegaba al momento Cuando iba a decirle Cuando la quería Porque no le dije Porque nunca pude decirle Que no le dije Que no le dije Que no le dije Que no le dije Música ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré? Si cuando está cerca de mí tembro de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo saludando de este amor Y me volví romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro las pondré en tus manos Y me volví romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Eres para mí alguien muy especial Indispensable te volviste en mi vida ya Me das fuerza cuando me sorprende la tristeza Cuando conmigo no estás Oh, llegaste a mi vida sin avisar No te esperaba, no pensé volverme a enamorar Con tu amor ese fue el dolor y la esperanza Regreso porque llegó tu amor Tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas Que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte Te juro que me roba la calma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Quienes tú en mi vida y quien más me hace falta Que solo vivo para amarte, solo vivo para darte Mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Quienes tú en mi vida y quien más me hace falta Que con tu amor me siento grande Bendito el día en que tú llegaste Para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Llegaste cuando menos te esperaba Desde que estás conmigo no me falta nada Oh, eres para mí mi paz, mi calma Quiero que jamás te vayas Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor Que ahora sí vives feliz Que encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y no te hace llorar como yo Que lograste olvidar Que fue más fácil que decirme adiós Que ahora sí vives feliz Que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Y si ya olvidaste Por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Yo no sé olvidar Yo no sé olvidar sin ti Música Y te quiero decir Que hace tiempo que te sueño Que me gusta mirarme en tus ojos Que te quiero Y siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie Que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Para decirte que te quiero Tengo tantas ganas De volver a verte De poder tocarte Tu carita con mis manos De mirarte Trente a frente Y recordarte Siempre te amo Tengo tantas ganas De saber que es lo que sientes Que me cuentes Que me cuentes todo Que he pasado con tu vida Si estás bien Si eres feliz Si me quedaste Por el mundo Aún me quieres Yo no he podido ser feliz Yo no he podido ser feliz Después de ti Porque todo sobra Si en mi vida faltas tú Desde que te fuiste Todo ha ido mal Dime por favor Dime por favor Que tú también Estás muy triste Y te sientes igual Y que mueres de ganas Por estar conmigo Por volver a probar Que sabe el amor Sin tener que fingirlo Y que lloras a escondidas Porque estás muy confundida Porque mueres de ganas Por volver a verme Porque nunca lograste Arrancar de tu piel El deseo de tenerme Y que estás dispuesta A todo Por ser mía Para siempre Y que no has podido Ser feliz Después de mí Subtitulado por J.D. Hay amigo que cree que pasó, otra vez se repitió la historia Otra vez llorando por amor y vendando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor, lamentando otra vez mi derrota Hay amigo, no me lo va a creer, no es la primera vez que me pasa lo mismo Otra vez sufro por un querer, me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe, va a seguir aguantando su olvido Y serán para siempre serán, ellas las causantes de todas mis penas Otra vez a llorar y llorar, y a querer tomarme todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar, yo lo más seguro es que vuelva con ellas Sé que ya es muy tarde para darme cuenta, que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los dedos Que es inevitable este adiós Sé que se acaba nuestro amor, que es inevitable este adiós Oh no, que fui yo, quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas Los que terminan esta historia Y me duele, porque te juro me soñé contigo eternamente Y hoy se muere, con este Dios mi corazón, mi fe y mi buena suerte Y me duele, porque no falle el amor, lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrar, que para mí eres lo más importante Pero a veces es así, aunque pongas por delante al corazón Hoy pedí un gran amor, porque el destino no ayudó Y eso me duele, y eso me duele Yo no sé qué voy a hacer ahora, que ya no te tengo Se me parte el corazón en dos Y es que ya se me acabó el valor Sin su amor siento que estoy muriendo Como duele, como duele tener que aceptar que ya no serás mía Se me llenó la cabeza de aire Al sentirte segura no supe valorarte Y ahora pierdo La esperanza de volver a besarte Como quisiera borrar el pasado y empezar De nuevo de todo me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 yo Ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Cómo Dime cómo te olvido Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 yo Ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Cómo Dime cómo te olvido Cómo Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 yo Ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Cómo Dime cómo te olvido Música Música Por más que dejo que sea el tiempo El que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos Aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe Mi amor no se quiere arranjar Es terco el corazón no sabe Decir adiós, dejar en paz A ti A tu alma, a tu rostro, tu pelo Por eso con él me desvelo Soñando despierto que regresarás Y somos dos Mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos Muriendo sin ti, añorando regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo El corazón y yo Música Recordándote a ti A tu alma, a tu alma, a tu rostro, tu pelo Por eso con él me desvelo Soñando despierto que regresarás Y somos dos Mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos Y somos dos Muriendo sin ti, añorando regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo El corazón y yo El corazón y yo El corazón y yo A pesar de todo lo que di No salió como debía salir Yo dije el primer te quiero Y ahora creo que fue eso El principio de este triste fin Esta vez hice todo al revés Me corté como tenía que ser Me alejé de tantas cosas Que me reclamaron otras del pasado Que tarado Porque fue precisamente así Que un día dijiste que te aburrí Cuando vi que te marchabas A pesar que te adoraba Comprendí Que nunca debí de cambiar Que todo el tiempo estuve mal Por estar bien contigo Perdí hasta mis amigos Ya no tengo con quien hablar Y nunca debí de cambiar Debí seguir siendo igual Porque ahora que te fuiste El de antes ya no existe Que así no te podré olvidar Que nunca debí de cambiar Que todo el tiempo estuve mal Que todo el tiempo estuve mal Por estar bien contigo Perdí hasta mis amigos Ya no tengo con quien hablar Y nunca debí de cambiar Debí seguir siendo igual Porque ahora que te fuiste El de antes ya no existe Y así no te podré olvidar Que nunca debí de cambiar Que todo el tiempo estuve mal Porque ahora que te fuiste El de antes ya no existe Y así no te podré olvidar Porque ahora que te fuiste El de antes ya no existe Y así no te podré olvidar Quiero preguntarte un par de cosas No te ofendas No te ofendas que no es mi intención Que no te sorprenda mi franqueza Es hora de hablar claro a los dos Hace tiempo que no eres la misma Ya casi ni hacemos el amor En la cama fría como un hielo Y el brillo de tus ojos se apagó Y no pienses que no me he dado cuenta Que en las noches escondidas te levantas Buscas un rincón en la cocina Para hablar por celular siempre escondidas Y aunque me duela perderte Yo no voy a detenerte Si el amor se terminó Hoy te doy tu libertad Adiós y buena suerte No pierdas tu tiempo y vete ya Creo que será mejor para los dos Evítame la molestia De tener que decirte Lo que en verdad te mereces Y no pienses que no me he dado cuenta Que en las noches escondidas te levantas Buscas un rincón en la cocina Para hablar por celular siempre escondidas Y aunque me duela perderte Yo no voy a detenerte Si el amor se terminó Hoy te doy tu libertad Adiós y buena suerte No pierdas tu tiempo y vete ya Creo que será mejor para los dos Evítame la molestia De tener que decirte Lo que en verdad te mereces Vienes con tu carita de ángel Segundo a reconquistarme Parece que ya olvidaste Que conmigo te pasaste Sabes que me gustas Lo que tu nunca me dices Como quieres que te quieras Si tu nunca me quisiste Que tienes en la cabeza Me da risa lo que dices Que ahora quieres regresar Que no vuelvo ni de chistes Me da pena verte así Pero a gritos lo pediste Pero a gritos lo pediste Sabes que me gustas Y bastante por eso es que te aprovechas Pero esta vez bonita Da la vuelta y te regresas No me vengas a pedir Lo que tu nunca me diste Como quieres que te quieras Si tu nunca me quisiste No quiero verte feliz Yo prefiero verte triste Sufre y llora como yo No me vengas a pedir Lo que tu nunca me diste Como quieres que te quieras Si tu nunca me quisiste Que tienes en la cabeza Me da risa lo que dices Que ahora quieres regresar Yo no vuelvo ni de chistes Me da pena verte así Pero a gritos lo pediste No me vengas a pedir No me vengas a pedir Gracias por ver el video.